ETP, ETC, ETN, ETF. ¿What? Tranquilos, que en Finex seguimos hablando español, no danés. Si eres inversor, estas siglas te sonarán, sobre todo las ETFs. Y si no lo eres, todo esto te va a sonar a chino. Por eso mismo, para entenderlo, hoy en Finex te contamos qué son estas siglas relacionadas con la inversión y cuáles son las diferencias entre todas ellas. Quizás te hayas pasado alguna vez por algún artículo sobre inversión en ETFs y te hayas encontrado con otras siglas que no son tan conocidas por ahí escritas. Va, empezamos por el más conocido, el ETF. Un ETF es un Exchange Trade Fund. En español, un fondo cotizado. Digamos que es algo así como una fusión de los fondos indexados y las acciones. Un ETF es un fondo que invierte en un índice, como el IBEX 35 o el SP500, pero con la diferencia de que puede comprar si venderse a lo largo del día, como si de una acción se tratara. Hay distintos tipos, ETFs directos, inversos, apalancados, de réplica física, de réplica sintética y en cuanto a lo que pueden invertir, pues hay mil sectores y temáticas, la verdad. No te vamos a aburrir mucho con el tema porque si no este vídeo se nos va una hora y no es la idea. Si quieres saber más sobre ETFs, te dejamos unos cuantos vídeos en la descripción explicándotelo mucho mejor y más despacito. Pero bien, sigamos con las otras siglas que quizá te suenen algo menos. Vamos ahora con los ETC. Los ETC o Exchange Trade Commodity son una variación de un ETF que replica el comportamiento de una materia prima. Los más habituales lo hacen con el oro y el petróleo, pero también con materias como la plata, el trigo y otras muchas materias primas. Sencillo, ¿verdad? Estos ETCs están asociados a un riesgo alto. Algo lógico porque las materias a las que replican están sometidas a muchísima volatilidad. Y hablando de volatilidad, también hay ETCs que replican el comportamiento de Bitcoin y otras criptomonedas. Llegados a este punto, quizás te estás preguntando, ¿y cuál entonces es la diferencia entre un ETF y un ETC? Pues básicamente sería que los ETFs son fondos de inversión cotizados que invierten en índices, mientras que los ETCs son titulaciones de activos. Esta de las titulaciones de activos es el proceso por el que un activo poco líquido se transforma en un título más líquido y negociable. Te pongo un ejemplo. La diferencia entre un ETF de criptos y un ETC de criptos es que este último replica el comportamiento de un solo activo, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, como si fuera un ETC de una materia prima, vamos. Mientras que el ETF sería invertir en un índice de criptomonedas, más diversificado, en una cestita de productos. ¿Entendido? Si te estamos ayudando a entenderlo, va, déjanos un me gusta en el vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. En fin, eso que te decimos siempre. Bien, volviendo a los ETCs, los hay de dos tipos. Físicos, vamos, que compran físicamente la materia prima y por tanto no existe riesgo de crédito. Y sintéticos, es decir, que se sirven de inversiones en productos derivados para conseguir exposición a estas materias primas, pero sin invertir directamente en la misma. Pasamos ahora a explicarte qué es un ETN. Los ETN o Exchange Trade Notes también cotizan en tiempo real, pero con una cartera compuesta por bonos y opciones que replican un activo. Digamos que los ETN son más parecidos a cómo inviertes cuando lo haces en un bono, en renta fija, vamos. Con ese tipo de instrumentos financieros lo que haces es invertir en deuda subordinada a medio plazo. Un ETN replica el comportamiento de un índice a través de un swap que respalda a un bróker o un banco de inversión. El emisor de este ETN promete pagarte el capital principal invertido con el extra el rendimiento de un índice. Como un bono, un ETN tiene una fecha de vencimiento, normalmente a largo plazo, y se puede mantener hasta que venza o bien venderlo antes. Eso sí, importante, al igual que pasa cuando invertimos en deuda, si quiebra el prestatario de un ETN hay riesgo de que pierdas la inversión. Al igual que cuando inviertes en deuda de países o de empresas, son productos que no están garantizados. Esto hace que tengan más complejidad que un ETF o que un ETC y que no sea un producto apto para todos los públicos. Y por último te cuento lo que es un ETP. Básicamente, un ETP o un Exchange Trade Product es la palabrita que engloba a las tres categorías que has visto anteriormente. Es decir, que los ETFs, ETCs y ETNs son también ETPs. Es la categoría que engloba a todos ellos. Por tanto, todos los ETFs son ETPs, pero no todos los ETPs son ETFs, porque también hay ETPs que son ETCs o que son ETNs... En fin, vale, ya, paro de marearte, que sé que ya lo habías entendido desde un principio. Si necesitas saber más sobre las diferencias entre todos estos productos, te dejamos un enlace en la descripción para que no te quedes sin ninguna duda al respecto. Y te recordamos de nuevo que tienes el escaparate de ETFs en la descripción del vídeo para que los veas, trastes y aprendas por ti mismo, que está muy bien. Déjanos un like si lo has entendido o pregunta en comentarios sin problema si te has quedado con alguna duda. Nos vemos en el siguiente vídeo de Finet. Invertir en modo fácil.